desde los ocho años fue atacada por una rara enfermedad que la dejó sin poder caminar ni ver además perdió el habla adilene bailón nava cuenta con 12 años y hoy necesita de la ayuda de todos para poder adquirir una andadera especial que le ayudará a por lo menos sentarse ella es originaria del poblado de yucatán de las flores municipio de san marcos es apoyada por sus papás los señores francisco javier bailón y maría eugenia nava muñoz ya no 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 ve no habla perdió la visión no puede caminar tiene movimiento en su piel pero no se amaciza desde cuando ya tiene un tiempo ya ahora sí de ocho años poquito más de ocho años como empezó ella porque iba a la escuela iba al kinder una niña sana pero esto le pasó un día que estaba dormida estaba acostada en la cama y nada más ahí pues escuchamos un grito porque estoy cuando fui a ver a la cama pues tenía los ojos abiertos el matrimonio es de escasos recursos económicos él es campesino y ella es ama de casa que esperan contar con el apoyo de la sociedad civil para poder adquirir una andadera especial que les ayude a que su hija adilene esté más cómoda en su domicilio la verdad yo lo que necesito es una andadera para este su macicea de su cintura porque ella tiene un movimiento en sus pies camina la carga así caminando pero no este no se amaciza a veces de juan si la verdad yo el tiempo que llevo yo ya la cintura me duele ando todo ahora sí adolorido precisó el afligido papá de adilene francisco javier bailón que su hija la han examinado médicos de la ciudad de méxico y de acapulco sin que tenga los resultados que espera ya que él quiere volver a ver caminar nuevamente a su hija mía necesita algo especial no una tabera de sus pañales ahora sí es un dinero que uno pues no gasta cuando está pasando la verdad yo le digo a la gente que si pudieran apoyarme con lo que ahora sí están necesitando ahorita esa andadera se lo agradecería mucho con ese apoyo que me diera la verdad estaría muy agradecido si eres persona altruista y tienes la posibilidad de ayudar a la menor adilene bailón nava favor de llamar al teléfono 74 44 3 1 3 0 14 de la población de yucatán de las flores municipio de san marcos noticieros televisa nereo galindo hernández